El 3 de mayo llegaba al fin al Congreso el proyecto de presupuestos del Estado. Una vez logrado el apoyo de Ciudadanos, la parte central de las negociaciones desarrolladas por el Gobierno la ha ocupado el PNV, que va a apretar al Partido Popular hasta el último segundo en la doble mesa de negociación abierta entre Euskadi y Madrid. El presidente del Partido Nacionalista Vasco es quien ultima los flecos de una negociación que como primer hito supondrá cerrar el acuerdo entre el Gobierno Central y el Ejecutivo Vasco sobre los 1.600 millones de euros que reclama Vitoria. Además, los nacionalistas vascos han conseguido que Madrid rebaje la estimación del cupo, el dinero que anualmente entrega el Gobierno Vasco al Central por los gastos que asume el Estado en el País Vasco por las competencias no transferidas. Una rebaja del 44% que marcará el criterio sobre este pago de Euskadi al Estado en los próximos cinco años. Aunque Mariano Rajoy ha asegurado en innumerables ocasiones que no habrá referéndum en Cataluña, Carles Puigdemont insiste en ello. El presidente de la Generalitat ha lanzado esta semana su penúltimo ofrecimiento para una votación acordada desde Granollers, donde la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, celebró su quinta Asamblea General. Se está ultimando el denominado Pacto Nacional por el referéndum, que agrupa a diversas entidades catalanas con el objetivo de impulsar la autodeterminación por cauces legales. La Generalitat dará por agotada la vía para un referéndum acordado después de recibir la negativa de Rajoy a esta última propuesta y pondrá a continuación en marcha el procedimiento unilateral. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen este sábado en Bruselas para hablar del Brexit, la negociación y las consecuencias muy inmediatas. Los 27 tienen que aprobar este sábado las directrices de la negociación. El pasado 29 de marzo, el presidente del Consejo, Donald Tusk, hizo circular su propuesta entre los países. Ahora, un mes después, los primeros ministros y presidentes tendrán que dar el visto bueno al documento final con algunos cambios, precisiones y detalles, pero sin cambios sustanciales en el fondo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues lo dicho, concluimos tema encuestas con todo el análisis que subyacen las mismas y a continuación hablaremos de presupuestos que también dará mucho de sí. Jesús. Voy a cambiar un poquito el foco. Yo creo que esas dos encuestas que hemos estado aquí analizando lo que responden es a un modelo de periodismo, que es el periodismo de militancia, por decirlo de alguna forma. Y a mí me parece que hacen un grave daño al periodismo y a los medios de comunicación, partiendo de la base siguiente, y es que los medios de comunicación son fundamentales en un sistema democrático y los profesionales de la comunicación son fundamentales en los sistemas democráticos. Cuando se hacen estos juegos, lo que se está es desacreditando a los profesionales, se está desacreditando a los propios medios. Porque, claro, es muy difícil que una encuesta de dos, independientemente de la ideología que cada periódico tenga, sean tan contrapuestas. Luego cualquiera que se lo plantee desde una óptica mínamente normal, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es de los medios o es de las empresas que, por ser contratadas por determinados medios, son capaces de direccionar los resultados de esas encuestas en favor de la línea editorial de ese medio? Yo de las empresas que les contraten no las cuestionaría. Cuestionaría al empresario que encarga y no encarga el encargo adecuadamente. Es como si yo fui un empresario y lo que pido son zapatos y me traen plátanos. Pues algo ha pasado, ¿no? Es decir que... A lo mejor tú encargas zapatos y se da por hecho que tienen que hacerlos conforme a tu norma. Y, sin embargo, estás encargando zapatos. No, pero aquí siempre se dice claramente yo qué es lo que te encargo a ti. Conozco gente que se dedica a este negocio de las encuestas y sé cómo trabajan y creo que tienen bastante rigor. El problema es cuando se hace periodismo de militancia, que este es el problema. Y es un problema a nivel internacional, ¿eh? O sea, no solo nos pasa en España. En Estados Unidos se está discutiendo precisamente Trump, Trump está discutiendo el valor de la prensa. Y ese es un debate que está allí muy vivo en Estados Unidos y que nos está llegando a nosotros. Y nosotros tenemos que asumirlo cuanto antes porque va parejo con la crisis de la democracia. Yo creo que el valor es incuestionable. Tú lo has expuesto muy bien al comienzo. Son imprescindibles los medios de comunicación en nuestro sistema. La ética y la praxis de algunos medios es lo que quizá habría que someter a cuestión, pero no su validez. No, no, claro, pero es que hemos estado hablando antes aquí de una crisis, de por qué aparecen ciertos discursos que la gente cree. En el fondo eso forma parte de una crisis mayor, en la que forman parte, pueden integrarse los medios de comunicación cuando no son rigurosos. Y este es un caso clarísimo de oportunismo, de por qué es el día 1 de mayo, el día 2 de mayo, de vamos a sacar una encuesta precipitada para decir lo que quieren que digamos. Eso es un tema tan apasionante que daría para un monográfico. Pero luego también que habría otra pregunta. ¿Realmente es deseo de los medios no ser independiente y no ejercer desde la concepción más pura la profesión periodística, que yo creo que cualquier profesional es lo que anhelamos, o están condicionados para, de alguna manera, sí ejercer un periodismo de militancia por pura necesidad y por puro imperativo, a lo mejor, de determinados partidos? Es decir, aquí a la hora de puras responsabilidades desde los medios, desde los partidos, este tema daría para un programa. Sí, no, no, daría para un programa. Y para un análisis muy complejo. Las empresas pueden querer lo que quieran y pueden tener su ideología, no pasa nada, pero tienen que tener unos mínimos de comportamiento ético que todo el mundo sepa. Sí, sí, todos hemos sabido la ideología que tenían, los periódicos que leíamos y los que no leíamos, y no ocurre nada, y no ocurre nada, sabiendo, evidentemente, qué es lo que están leyendo. Ahora bien, de ahí a perder la independencia, porque uno puede militar en la derecha o en la izquierda y, sin embargo, ser riguroso e independiente a la hora de trasladar determinada información, y más información independiente que pueda ser una encuesta, pocas. Porque la metodología está muy clara a la hora de hacer una encuesta. Ahora ya, como la expongas, ya es otra cosa. Algunos medios, sobre todo de una determinada entidad, en la que, lógicamente, se requieren unos recursos muy elevados, muchas veces tienen que sufrir cómo esa independencia pasa de ser la obligación que debiera, porque debería ser una obligación, la independencia de la prensa, la objetividad y el ser absolutamente ecuánimes, a ser casi un privilegio. Y creedme que es así. Sí, sí, sí. La clave de Jesús ha dicho una frase que yo la llevo diciendo ya algún tiempo, y es que, últimamente, estamos acostumbrándonos, en la sociedad en general, a que solamente escuchamos lo que queremos oír y solamente leemos lo que queremos que nos cuenten y rechazamos directamente lo que nos dicen a alguien que no queremos oír. Es decir, tenemos una incapacidad para el pensamiento crítico que nos tiene donde nos tiene. Es decir, es así. Y eso forma parte de la crisis generalizada que hablábamos antes. Se habla mucho y se escucha poco. Eso es. Bien. Bueno, pues, precisamente, vamos a otro tema que también, sin duda, no va a estar carente de polémica o, al menos, de complejidad. Hablamos de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En principio, el apoyo del PNV daba oxígeno a Rajoy para sacar adelante esos presupuestos hasta 2018, con el periodo prescriptivo, como saben, preceptivo de la presentación de las enmiendas que, finalmente, ya les avanzamos, que han sido rechazadas. Pero vamos al comienzo. El Gobierno y el PNV han alcanzado un acuerdo para que la formación vasca apoye a los presupuestos generales del Estado de 2017, eso sí, dejando de lado el próximo ejercicio. Si no vamos cumpliendo aquello que, digamos, ya se ha comprometido, no tiene mucho sentido. Pero esto es, en todo caso, compromete nuestro voto con respecto al presupuesto 2017, en absoluto al presupuesto 2018. Mientras tanto, en el debate de enmiendas a la totalidad, el ministro de Hacienda ha defendido la contención en dichos presupuestos. Hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. Eso es lo que están diciéndonos que volvamos a hacer con sus propuestas algunos de los grupos políticos de esta Cámara. El PSOE, por su parte, ha cargado contra la comparación de Montoro. El gasto social lo ha comparado con irse de copas, con emborracharse, como lo hizo el presidente del Eurogrupo. Que se lo expliquen a los pensionistas españoles. A otro tipo de borrachera se ha referido Podemos. Miren, para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país. Menos llevarse el dinero a Suiza, menos invertir dinero en Suiza y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Por el contrario, Ciudadanos, ha defendido el proyecto. Porque Ciudadanos ha conseguido, a través del trabajo y a través de la negociación, que haya unos presupuestos en este país y que estos presupuestos signifiquen un cambio de rumbo, un cambio de rumbo, claro, para la clase media y trabajadora de este país, que va a tener una serie de políticas sociales que van a mejorar su situación claramente. De momento continúa el debate en el Congreso, donde mañana las enmiendas a la totalidad se votarán conjuntamente. Si se rechazan los presupuestos, continuarán su tramitación y los grupos tendrán hasta el viernes para presentar sus enmiendas parciales. Llegado el momento de la votación a las enmiendas, hemos querido vivir al menos un extracto de cómo se produjeron esos pronunciamientos. Hasta la tercera votación se tuvo que llegar para finalmente desestimarlas. Procedemos a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Dichas enmiendas se someten a una única votación conjunta. Comienza la votación. Presentes 349 más un voto emitido telemáticamente. Sí, 174 más un voto emitido telemáticamente. No, 175. Abstenciones, ninguna. En consecuencia y en cumplimiento del artículo 88.1 se suspende la sesión durante cinco minutos. Proceder a la tercera y definitiva votación sobre las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Comienza la votación. Presentes 349 más un voto emitido telemáticamente. Sí, 174 más un voto emitido telemáticamente. No, 175. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Como era de esperar, el PNV ha presionado y lo seguirá haciendo a Rajoy hasta el último instante. Ese apoyo no iba a ser gratuito. A ver, compañeros. Nunca cinco diputados fueron tan buenos trabajadores para su tierra y sacaron tanto rendimiento para el PNV. Sin hacer ruido, cosa que no hacen los catalanes, por eso están enfadados porque no saben cómo se negocia en el País Vasco, sin hacer ruido han conseguido la conexión de las tres provincias vascas con el AVE, han conseguido que el cupo, el famoso cupo vasco, que es el dinero, pues si la gente no lo sabe, el dinero que el País Vasco paga al Estado Central por las competencias no transferidas, se ha ahorrado... Y que, por cierto, saben ustedes que estará vigente ese nuevo acuerdo durante los próximos cinco años. Es decir, que se ha hecho un buen blindaje de las condiciones conseguidas. Han hecho un buen trabajo, han rebajado la cuota pendiente, con lo cual encantados todos los vascos. Como siempre, diferentes a nosotros en el plan fiscal y el plan económico, y nosotros a seguir aquí pagando como Dios manda. Es un justiprecio para el apoyo... El señor Montoro dándonos duro a todos. Es un justiprecio para el apoyo que ha ofrecido el PNV al presidente del Gobierno para aprobar los presupuestos. Vamos a ver, los que nos dedicamos al tema este de negociar continuamente distintos aspectos en la vida diaria, en una negociación siempre hay una cesión, siempre hay una renuncia, siempre hay una cesión de intereses a cambio de otras necesidades. El hecho de que yo no pondría tanto el foco en si el PNV ha sacado o no ha sacado, el PNV ha sacado lo máximo que ha podido, como hubiese sacado el Partido Popular, si las condiciones hubiesen sido otras. Esto es una consecuencia de la foto del Parlamento que tenemos hoy como resultado de la elección desde el 26 de junio. Ni más ni menos. Tenemos un Parlamento fraccionado que obliga, y desgraciadamente hemos estado un año sin ver un ejemplo de lo que es política, con una visión estatal de proyecto de país y demás, porque estuvimos, hay que recordar, un año sin gobierno, en el que no había negociación política, en el que no había nada más que un quítate tú para ponerme yo, unos intereses egoístas, personalistas. A mí lo que me agrada de esta noticia, de este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, sin entrar en, como decía Julián, en si va a llegar el AVE o no. Oye, son tan españoles como los de Cáceres, y si tiene que llegar el AVE y es interesante para los ciudadanos vascos, pues que llegue el AVE. Pero a Cáceres no llega. Bueno, bueno, pero si tiene que llegar a Cáceres que también llegue. Es decir, lo que no puede ser es que pongamos ahora o echemos la culpa al Partido Nacionalista Vasco de haber alcanzado un acuerdo con el Partido Popular, porque lo que se está haciendo es trabajar por un presupuesto general del Estado español, que va a beneficiar... Bueno, si se acuerda el AVE, pero si se acuerda, por ejemplo, un mayor autogobierno al menos, capacidad económica, cuando ya hablamos de esas independencias... Pero, Alexia, es que en una negociación, y ha venido existiendo, afortunadamente, en España, cuando no ha habido mayoría absoluta, que es lo peor que le puede pasar a un país, que haya una mayoría absoluta en la que se aplique el rodillo por parte del PSOE o el rodillo por parte del Partido Popular... ...de la teoría de la negociación pura y dura, Pablo. Pero hay cuestiones, y yo creo que esta es la reflexión, que son susceptibles de ser negociadas siquiera. Bueno, yo creo que, como negociador, te tengo que decir que todo es negociable. Todo tiene un precio. Evidentemente, cada uno pone los límites a esos precios y cada uno pone los límites a lo que no son negociables según él. Pero todo en la vida es negociable. Ahora, puestos y volviendo a retomar la conversación por donde la llevábamos, yo creo que esto es una buena noticia para el país, que haya habido un acuerdo, que se hayan desatascado unos presupuestos, porque no es el presupuesto que el Partido Nacionalista Vasco se ha comprometido con el Partido Popular, no, no. Es que ahora queda la tramitación parlamentaria, en la que estoy convencidísimo, y además, así lo espero, salgan adelante un montón de las miles de enmiendas parciales que ya ha anunciado el Partido Socialista, salgan adelante un montón de las miles de enmiendas parciales que ya ha anunciado Podemos, salgan adelante un montón de las enmiendas que seguramente puedan presentar, incluso Partido Popular y PNV, y salgan adelante una serie de enmiendas que permitan, de una vez por todas, que España funcione y mide hacia el 2018 y no hacia el 2016. Que yo creo que ya va siendo hora de que en España alguien ponga un poquito de luz y alguien ponga un poquito de sentido común y los ciudadanos veamos que en el Parlamento hay gente que se distingue en algo de lo que hablamos luego los demás en la barra de un bar. Ser político, ser ministro, ser consejero, ser diputado, ser parlamentario, es algo más que mantener una conversación muy agradable, muy exaltada en la barra de un bar. Hay que mirar un poquito más hacia arriba. Yo estoy con buena parte de lo que dices. Salvando el tema de lo de la griega vasca, que me parece que es de justicia, que se haga en una comunidad autónoma, que en un territorio pequeño, agrupa a más de dos millones de personas con una alta densidad de población que la conecta con Madrid y con Francia, yo creo que es razonable que se haga. Y en cuanto al otro tema, pues me parece que lo que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco es haciendo política mientras los otros están haciendo paripés y están haciendo tonterías. Porque a mí me gustaría saber qué se está proponiendo por parte de los otros partidos a la hora de presentar enmiendas. Porque si hay mucha moción de censura y mucha leche, pero luego, a ver, ¿qué propone Podemos para la gente que ellos dicen? No lo sé. Absolutamente nada. Lo que sí que está bien claro es que el Partido Socialista va a presentar muchísimas enmiendas para tratar de favorecer a las gentes que peor lo están pasando. La gente más desfavorecida, a los que más les está afectando la crisis. Y eso es donde hay que profundizar. Es en eso lo que hay que profundizar. No hay mociones de censura y otras historias. Y el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que para la gente de Euskadi y para la gente a la que representamos tenemos que conseguir lo mejor. Pues sí, tenemos la oportunidad de negociar. Pues claro que tenemos la oportunidad de negociar. Pues no la vamos a desaprovechar mientras está ahí el puidemón este con su referéndum y sus historias perdido en el marasmo de sí mismo. que no sabemos dónde le va a llegar. Entonces yo creo que aquí los que están haciendo realmente política son los nacionalistas vascos. Por tanto, no podemos culparlos a ellos de que hagan política y los demás no la hagan. Jesús. Sí. A ver, yo coincido con lo que ha dicho Pablo. Por primera vez tenemos un proyecto nacional. Y el proyecto de nación que tenemos es el que es. No nos olvide. No nos olvidemos de ello. Es decir, es un Estado constituido en comunidades autónomas y regiones. Ese es el modelo. Y ese es el modelo que ha venido funcionando desde que se aprobó la Constitución. Y muy bien. Y bien, efectivamente. Porque esto que ahora nos parece que es un escándalo que el PNV haya negociado a favor de, es lo que ha venido ocurriendo siempre que ha sido necesario en el Parlamento desde el año 77. Y forma parte del juego. Claro, porque forma parte del juego. Entonces, lo que sí habría que insistir, y esto yo creo que se nos va a pasar una vez más, es en la capacidad que tiene el Estado español para integrar a todos sus territorios. Ese es el discurso que yo creo que habría que poner el foco. Insistir en eso. Porque luego tenemos los discursos en contra. Es decir, es que España nos roba, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No, no. Mire usted, España es un país complejo, es un país plural, y en los presupuestos se demuestra, y el que tiene fuerza, hace lo que tiene que hacer, que es negociar su parte. Claro. Los catalanes han perdido esa base, pero esto lo vienen haciendo ellos desde hace mucho tiempo, cuando todavía eran sensatos, no había presupuesto del Estado español que no se llevara una partida especial para sanidad. Claro. No, para Cataluña. Claro. Entonces, tampoco nos escandalicemos por ello. Luego, por otro lado, para mí, el que se haga el ave al País Vasco me parece que es fenomenal. Es una razón. Porque hubo incluso una gente que antes mataba que se oponía a ello. Claro. Eso sería una razón más que suficiente. Es decir, cuando los que mataban se oponían a ello, es que no querían, no lo veían como bueno. Si ahora se hace, es que es bueno. Así de claro. Situarse contra... Claro. Pero, fíjate, otra clave que hablábamos con lo que decíamos antes, Jesús, y es que no todo en política consiste en gestionar. Claro. Que es que esa gestión debe ir aparejada con un mensaje político que cohesione, con un mensaje de unidad, con un mensaje de integración, con un mensaje de cohesión. Pablo, pero eso... Eso es lo que hay que hacer ahora. Nos lleva faltando, desgraciadamente, en este país hace muchos años. Claro, pero, pero damos cuenta, se está poniendo la parte negativa en que si se llevan 1.400 millones... No, 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 pongamos la... Veamos la visión positiva del asunto. Es que, bueno, el Parlamento es lo que es, como tú decías, y ahora lo que queremos es seguir integrando. Pero ese es el discurso. Porque así luchamos contra discursos es que lo que no puede ser es que el Parlamento es el que es y le exijamos que funcione como era. Como si fuera. No, bueno, esto no. Totalmente. Y luego hay un elemento, esto entra dentro de lo que es el concierto económico vasco. Que, bueno, que ellos han sabido negociarlo, que, por cierto, los navarros, donde el Partido Nacionalista navarro no ha tenido nunca, ningún Partido Nacionalista navarro nunca ha tenido hegemonía, hasta ahora que... Ahora, que hay un gobierno y tal, han sacado lo mismo. Han sacado lo mismo sin necesidad de levantar o más. O si levantarás para vientos. Lo que está bien claro es que lo que hay que hacer es mucha política y menos zarandajas. Y líderes de primer nivel. Exactamente. Líderes de categoría. Y una cuestión importante es el cupo vasco, que lo ha explicado bastante bien en líneas generales, Julián, beneficia a ciudadanos españoles. Claro. El dinero que redonda a la caja central. Da igual. Y no tiene un origen en el gobierno de González o no tiene un origen en el gobierno de Aznar. Es que viene del siglo XIX. Viene del siglo XIX y está recogido una discusión adicional primera de la Constitución española. Es decir, que no estamos inventando la pólvora. Lo que no deja de ser importante. ¿Cómo se llama el presidente del PNV que ha negociado con Rajoy esto? No lo sabe nadie de aquí. No lo sabe nadie de aquí. Y se ha hecho con absoluta discreción. Y no se han hecho ni espabientos ni ha habido aquí nada espectacular. Bueno, pues lo han negociado. Lo han hecho bien. Se podría estar más o menos de acuerdo con el sistema de financiación. Pero lo han hecho bien y eso hay que reconocérselo. Ambos. Ambos. Y muy particularmente el PNV que evidentemente ha dicho bueno, de esta circunstancia de que el gobierno del PP necesita ni votos pues yo se los presto. ¿Y a cambio de qué? De esto. Para una vez que estáis todos en sintonía no seré que yo ponga la nota discordante. Puede tener su parte negativa esto y es que... Pero eso es para hablarlo aparte. Yo la veo. Eso es... Yo la veo. No, la gente de... Bueno, veo más de una. Bueno, sí, tiene una, pero una es el discurso territorial este que nos lleva a un fraccionamiento mayor. Esa es la parte negativa si no se articula bien el discurso en positivo. El discurso independientista aunque sea de momento en términos económicos. Al final nos lleva a la misma escisión. El discurso político que era donde yo decía que había que hablar. También la igualdad entre regiones y comunidades. Seguramente en otras comunidades autónomas no ven tan bien este acuerdo. Pero como decía Pablo, esto viene de antiguo, que esto viene del siglo XIX, que se mete en la constitución actual, el tema de los conciertos económicos y que no es una cosa... Que no es un invento. Evidentemente no está dentro del marco de financiación general que hay para el resto de las comunidades autónomas. Cierto. Que si a lo mejor, perdonadme, si a lo mejor analizamos esta información desde el punto de vista de pura negociación, todos tenéis vuestra razón y es cierto, impecable. Pero luego están otros ingredientes que forman parte del resultado de esta cocina, que son las cuestionables y efectivamente... No, no, hay que ver cómo resulta. Y con el foco puesto fuera. No puedes analizarlo con el foco puesto en Cáceres, en Toledo o en Alcorcón. No, en un foco... Exacto. Lógicamente, una visión global. Pero es que nos da miedo hablar de proyectos nacionales. Claro, es que ese es el problema. Es que nos da miedo. Ese es el mayor problema de fondo, quizá. Es que esto es insólito. Pero eso es para un programa... Para otro programa. Ya hoy nos están saliendo, tenemos que hacer programas especiales monográficos. Bueno, señores, vamos a hacer la última pausa del programa porque a la vuelta todavía tenemos muchos asuntos que tocar. De momento, ya sacaba a colación a Puchetemont. Qué raro, ¿verdad? Que no hablemos de Cataluña y de Pico del Monte como le ha bautizado nuestro compañero César en alguna edición de esa actualidad. Hoy tendremos que hacerlo. Tenemos nuevo episodio de sus delirios independentistas y también repaso internacional. Hablaremos, lógicamente, de Londres. Los 27 ya acorralan en materia del Brexit las condiciones para Reino Unido y también novedades con respecto a Venezuela. Fíjense, nos queda mucho por delante. Prometemos aprovechar la recta a final del programa. Hasta ahora. Prometemos.